Nuevamente, un estudiante de San Juan de los Lagos resultó entre los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil y fue parte de la Delegación Jalisco para una convivencia cultural y un encuentro con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se trata del joven Jonathan Ibrahim González Priego, alumno de sexto año de la Escuela Primaria Cuauhtémoc. Jonathan Ibrahim se preparó durante varios meses para participar en la Olimpiada y después de ganar en las etapas locales y regionales, tuvo una destacada actuación en la etapa estatal, logrando quedar entre los ganadores, siempre con el apoyo de su maestra Georgina Baltasar Luis Juan, el director de la Escuela Cuauhtémoc Roberto Olea Benítez y, claro está, de sus papás, especialmente su mamá, la señora Diana Priego. El presidente Enrique Peña Nieto recibió a todos los ganadores a nivel nacional la tarde 9 de agosto en la Residencia Oficial de Los Pinos. En el acto, Peña Nieto entregó diplomas a los estudiantes ganadores de sexto grado de primaria, acompañado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, así como por Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los alumnos ganadores realizan actividades culturales y recreativas en la Ciudad de México como parte de la Convivencia Cultural 2017, acompañados de algunos maestros y durante una semana estuvieron en la Ciudad de México para participar en la Convivencia Cultural 2017, que consiste en visitas a Teotihuacán, al Museo de Antropología, Cisflax y el Bioparque Estrella. Recordar que hace un año, San Juan de los Lagos también tuvo una alumna ganadora en la Olimpiada del Conocimiento 2016, siendo la joven Paulina Huerta Márquez.